de la noche. Ahora se sirvieron con la cuchara grande, gente malacatzingo guerrero, municipio de Olinalá, super bailazo de feria, este domingo veintinueve de diciembre del dos mil veinticuatro, en honor al santo patrón, Santiago Apóstol, en el lugar de costumbre a partir de las diez de la noche, se presentan interpretando todos sus éxitos, el grupazo más sobresaliente de la costa de Guerrero, Bertín y su condesa. Capullito de rosa, cabellos de nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. Bertín y su condesa. A mi corazón, brillas linda, tú lo más bonito de toda mi vida. Como tú los quieres ver y escuchar, totalmente en vivo, este domingo veintinueve de diciembre, en el tradicional bailazo de feria en tema la cachingo guerrero, el grupo que arrasa multitudes, Bertín y su condesa. Mariano Molina, el dulce, hizo fama tan guerrero. Alternando con el solista del momento, el coyote de guerrero. Con todos sus éxitos, el aullido de la chilena mixteca, el 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 coyote de guerrero. Y no podía faltar para toda la raza sonidera, el incomparable de los sonidos de Tlapa Guerrero, sonido renacedor de Carlos Ortega. Y toda la banda sonidera. Se llama la cumbia peonera. Sonido. Renacedor. Renacedor. Entre cables y bolsinas. Oye golpamos, hicimos chublote. Hasta tu cabina. Preventa de boletos. Damas dos cientos pesos. En taquilla dos cientos cincuenta. Caballeros dos cientos cincuenta. En taquilla tres cientos. Reservado de mesa tres cientos pesos. Aparta la fecha para este súper bailazo que hará historia. Domingo veintinueve de diciembre. En el lugar de costumbre en Temalacatzingo guerrero. municipio de Olinalá. No faltes, no te lo puedes perder. Allá nos vemos.